Mazatlán, Sinaloa, la exposición Ecos y Espejos atiborró este jueves la Galería Ángela Peralta con una amplia variedad de obras creadas en los talleres de artes plásticas de la Escuela de Artes del Instituto de Cultura de Mazatlán, a lo largo de este último ciclo escolar. El evento fue inaugurado por el maestro Enrique Vega Ayala, director de planeación del Instituto de Cultura de Mazatlán, quien reconoció la labor de los estudiantes y los maestros para construir una exposición rica y diversa que con 65 cuadros, 6-6 esculturas y dos piezas de cartonería puede convertirse en un atractivo para los turistas que visitan en Centro Histórico de Mazatlán en estas fechas. Ecos y Espejos, una fiesta de las artes plásticas. Foto, cortesía en esta gran exhibición de fin de cursos, estudiantes de entre 13 y 80 años de edad mostraron cómo la imaginación, la sensibilidad y el talento pueden dar vida a las más diversas visiones, monstruos, autos de carrera, edificios, animales, ángeles, bailarinas, retratos y obras de carácter abstracto. Foto, cortesía bajo la coordinación de la maestra Mónica Reis y la guía de los maestros Lucila Santiago, pintura y grabado, Beatriz Fuente Villa, pintura, Sergio Flores, escultura, Miguel Flores, pintura y dibujo. Juan Carlos Valdivia, pintura y dibujo. Los estudiantes trabajaron técnicas como encausto, tinta china, acuarela, óleo sobre tela, lápiz, grabado en linoleo, sepia y pastel, acrílico, punta seca y terracota. Sorprendidos y satisfechos, los artistas posaban junto a los seres queridos teniendo como fondo las obras en las que volcaron sus inquietudes vitales y artísticas, mismas que permanecerán en la Galería Ángela Peralta hasta el día 30 de junio. En esta nota.